hola bienvenidos un día más al canal del ayuntamiento soy noemí rodríguez de la concejalía de deportes y hoy vengo a dejaros una sesión de aeróbic muy básico muy sencillo que podréis hacerlo con los más pequeños de la casa así que comenzamos vamos una mano lado cambio abajo atrás abajo suelo dos uno dos subo dos uno más dos dos dedo vámonos pierna abre doble cierro talón doble todo cierro uno más uno más uno más rodilla uno más uno más cuatro dos cuatro cuatro mambo uno y uno todo cierro dos uno más uno más uno más uno más dos uno más cuatro cuatro dos cuatro dos cuatro 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 dos uno más dos 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 y me quedo bajo estiro cambiamos estiro subo marcha marcha vamos vamos con un mambo mambo chasen síguelo marcha marcha vámonos marcha cuatro tres dos vámonos mira sí y atrás y al otro lado igual y dale dos y y van dos v vale todo v y v v Mira. Y me quedo. Sí. Y me quedo. Todo. Dos. V. Mira. Y me quedo. Perfecto. Seguimos. Vámonos. Dos. V. Míralo. Una rodilla. Y una. Vale. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Dale. Dos. Cuatro. Cuatro. Tira lá. Rodilla una. Vámonos. Dos. Uy. Perdón. Mira. Y dos rodillas. Dos. Vale. Bien, bien. Cuatro. Más en cuatro. En tres. En dos. Nos vamos. Dame dos. V. Tíralo. Una rodilla. Dame dos. Cambias. Su. 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 Sí. Son tres cambios. Tres esquís. Marcha. En cuatro. En tres. En dos. Principio. Tocados. Tocados. Dos. Tres. Una. Dos. Cambia. Bien. Dos rodillas. Ciertos. Dos. Cambias. Pisa dos. Vale, marcha. Todo. Dos. Gíralo. Una. Dos. Cambia. Pisa dos. Vale. Todo. Gíralo. 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 Dos. Gíralo. Mambo. Mambo. ¿Sí? Haces cambios. Pisas dos. Y mambo. Un poco. Sí. Marcha. Y vamos con todo. Vámonos. Vamos. Atrás. Dos. Fue. Gíralo. Una. Dos. Cambia. Pisa dos. Mambo. Uno. Marza. Marza. Pequeñito. Marza. Dos. 2, 1, mambo, giro, voy con el último mambo, mambo, izquierdo, derecho, giro, eso es, todo, principio, vamos rápido, vamos subando, gíralo, una rodilla, dame 2, cambia, pisa 2, mambo, mambo, gira, 3, así, voy con los mambos y con los últimos, izquierda, derecha, gira, 3, así, venga, añadimos y comenzamos, 4, 3, 2, principio, 2, 1, gira, 3, 3, 2, principio, ahí lo tienes, 4, 1, 2, cambia, pisa 2, mambo, giro, 3, principio, y luego, pisa 2, stop, pisa, 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 p Dos. Fue. Dos. Cambia. Vamos. Gira. Tres. Mira ahora. Y reanudillas. Tres. Cambia. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Tres rodillas. Cambios. Vamos con el principio, ¿sí? Todo. Tres. Fue. Y a lo. Uno. Dos. Cambia. Dos. Mombos. Y su cambio. Tres. Principio. ¡Ah! Ya está, ya está. Gira. Dos. Cambia. Pisa dos. Mombos. Gira. Tres. Cambia. Principio. Fácilísima. Vámonos. Una. Dos. Cambia. Pisa dos. Mombos. Gira. Tres. Principio. Esta última. Y aquí te lo dejo para que tú lo repitas tantas veces como quieras, ¿sí? Te dejo una coreografía sencilla para realizarla cuando tú quieras. Tres. Tres. Piso. Y empiezo, ¿sí? Aquí la tienes. Coreografía cortita, muy sencilla, velocidad lenta. Y aquí os lo dejo. Repetidla tantas veces como necesitéis, ¿vale? Lleváis al final y una y otra y una y otra a subir calorías, a quemar calorías, perdón, y a subir temperaturas. Os mando un beso. Chao.